Después decide ser una mujer que se expresa, entonces podremos hablar de madre a madre. ¡Guau, Serrin! ¡Estás fallando! Y no te importa con quién, pero aquí es Dame que te doy. Aunque usted haga todo lo posible, Ferit y Seira no se divorciarán. ¡Salsa! Es que este engaño está saliendo a otro nivel. ¡Ey, Ferit! ¿Estás en qué problemón? Por tu culpa la humillaron y ofendieron como nunca. No creeré en ti nunca. Hoy, Golden Boy, a las 8 por Telemetro. Buenas noches, señor Zafet. Y esta semana... Creo que llegó el momento de hacerse cargo del asunto del señor Casim. Las garras de Ifacat van a desgarrar la confianza de la familia.